Miren, echando a perder la luz, de aquí arriba, pero ya fue por otra, para no echar a perder tantas cosas al mismo tiempo Ahí estás Y solo voy a poner tu botezo, mira Ok, esto es Espantaviejas, estamos indecisos entre quién debería ser el personaje del Espantaviejas, el protagonista Estuvo para el detrás de cámaras Como protagonista, sí Entonces técnicamente ellos ya saben quién protagonizó Sí, en este momento ustedes ya saben quién ganó Si me permiten opinar No diría ganar para esto Los dos, entre Jorky y Chris están peleando el personaje Yo más bien quisiera proponer a Jorky Yo también quisiera proponerte a ti No, no sé, o sea, es que sabes qué, yo sí veo más a Jorky Mucha humildad de parte de Chris No, no es por humildad La verdad es que los dos quieren el personaje, pero se lo vamos a dar a quien le salga mejor Así que vamos a hacer un casting express Por favor, quítense la ropa, chavos Refil derecho, refil izquierdo A ver, ¿qué hiciste? Separen mejillas Viendo a Fer Fer, acércate a Chris Pero bien, ¿eh? Bien, bien, bien Bien ¿Cómo es bien? No, no, pero aquí de este lado No, chingando, si me quito la ropa No lo haces bien, no lo haces bien Ajá Ok El final, el final, el final es muy bueno Lo cambié ¿Qué? ¿Lo cambiaste? Sí, cambié el final ¿Qué pusiste? Ay, ya lo echaste Ay, el final está muy bueno No, dice eso y se va Pero entra el jefe de la tienda que voy a hacer yo Le dice la cuarta venta que deja así Oye, Manuel, estás despedido Ok Pero sí le dice lo de Ah, sí Lo de los derechos Sí Estás disponible Los derechos sexuales Sí, solo que en vez de que Solito cheque que no tiene venta Ok, ok ¿Qué nombre de video es? Acción Hola, buenas tardes Otra ¿Qué? Nada ¿En qué te puedo ayudar? Estoy buscando figuras de One Piece ¿Tienes? No me digas que son para ti Pues sí, ¿tienes? Ah, me perdí, espero ¿Y si sabes de One Piece o solo eres otra poser? ¿Y si sabes de One Piece o solo eres otra poser que vio la playera y le gustó? No se vale, el güey no está echando todo su ki, güey, o sea, está de juego ¿Puede poner a que no? ¿Estás echando todo mi ki? No, no, no No, ese sí es Yorkie ¡Es Yorkie! Sí, así, pero quiero verlegarlas No me digas que son para ti Sí, ¿tienes? ¿Y si sabes de One Piece o solo eso? Eres otra poser que vio y le gustó la playera Por algo estoy preguntando, por el producto, ¿no? Ah, a ver, si de verdad sabes de cómo se llama el creador de One Piece El Ichiro Oda Ah, esa está facilita A ver, ¿cómo se llama el seiyu que hace la voz de Luffy? Porque sí sabes O sí sabes que es una seiyu, ¿verdad? Es la persona encargada de darle voz al personaje en Japón No es un seiyu, sino una seiyu Y se llama Mayumi Tanaka Ah, ¿la conoces? O solo leíste la primera hoja de Wikipedia ¿Cómo ven esta morra que dice que le sabe a Dragon Ball? Ok, corto Vente, Yorkie Ay, de verdad El verdadero y auténtico espantadiel Espera, en modo de cambio ¿Cuál es el qué? ¿Dónde está? Página 1 y 2 Acción Hola, buenas tardes Otra ¿Qué? No, nada, ¿en qué te puedo ayudar? Estoy buscando figuras de One Piece ¿Tendrás? No me digas que son para ti Sí, pues sí, ¿tienes? ¿Y sí sabes de One Piece o solo es otra pose el que vio la playera y le gustó? Por algo estoy preguntando Por el producto, ¿no? Ajá A ver, si de verdad sabes Dime cómo se llama el creador de One Piece Echidoda ¿Cómo se llama? El seiyu que hace la voz de Luffy Porque sí sabes que es un seiyu, ¿verdad? Es la persona encargada de darle voz al personaje en Japón No es un seiyu, sino una seiyu Y se llama Mayumi Danaka Ah, la conoces A ver, si tanto la conoces Dime otros tres personajes a la que les haya dado voz Rock Bolud en Mega Man Legends Pazu en El Castillo desde el Cielo Y Cleaning en Dragon Ball ¿Cómo ven esta morra? Dice que conoce Dragon Ball Hoy estamos grabando en la Moiguara Store MX ¿Sí o no, Dani? ¿Tu tienda de confianza? Mi tienda de confianza Su tienda de confianza Sí, aquí suelen vender figuras, despensas Todo lo necesario Dime si no te puedes llevar tus bonitas figuras de One Piece Y tu kilo de lentejas Claro Arroz, mollejitas Mollejitas y las patitas de pollo Las patitas de pollo Aquí en la Moiguara Store En la tarde venden esquites también Por si gustan Mira, es Tieluk Mi novio ¿Qué? Tieluk Esquites con tuano Ah 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 Esquites con tuano Digo, tuétano Y la mejor parte Es que hay muchas chichis por todos lados Vean Chichis, chichis 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 de ese lado Por eso Fer anda aquí Ajá, miren, aquí hay más chichis Ah, miren, como el mousepad de Yorkie ¿Quién me regala un mousepad así, banda? ¿Quién pone un mousepad así? Tantas chichis Adrián censura esto Que hay unas chichis Chichis Adita y pa' mi casa Ajá Pero a ver Y miren Waifus Bueno, este no Waifu en poca ropa Waifu en poca ropa Melioda Viejite ¿Qué pasó, viejite? ¿Qué onda, viejito? ¿Qué te vas a llevar hoy? Pues hoy no sé, la neta, no sé Porque ese piccolo me está haciendo ojitos ¿Está chido? Vean, Goku es chelero, güey Ay, el de Sarbón está chido Y vengan, pueden tomarse su foto con el tesoro pirata Y te puedes poner el sombrero Y la mejor parte Hay una cápsula, Sayanin Para que se tomen sus fotos Ah, no, mami Es más enfocado en periodismo Gigi Si te quisieras llevar una figura de aquí ¿Cuál te llevarías? O sea, puedo, solo una Ajá O sea, si escoge una ¿Cuál te llevarías? Nada más Yo creo que me llevaría ¿Dónde? ¿El Goyo? No Ah, no ¡Chuchi! ¿El Chuchi? Mira, eres tú Pero enséñate la cámara, güey Ándale ¿Me llevaría? ¿Quién sabe? Bueno, ahorita regresamos contigo En la pelopía ¿Tú, Crisito? ¿Qué? Si pudieras escoger una figura de aquí ¿Cuál te llevarías? Obviamente Por... Bueno, o sea Si tuviera que... La Canao El... ¿Dónde está? Ah, sí, por supuesto No, no, no Aquí está ¿Tú, Crisito? ¿Te gusta Dimo Las Leyes? Tanto que ya está perdido con los ojos ¿Qué? ¿Te gusta Dimo Las Leyes? ¿Cómo ves? ¿Le gusta Dimo Las Leyes? No, no, mami Yo viéramos hablar un chingo, güey No, no voy a la primera Y hasta ahorita Canao es limpio Está cagado Canao, Marina Pasa Ajá Sí, el Bellito Digo, el Gogeta Ah, es tan chido Está chido Está muy chido el Gogeta Me gusta más que Bellito Bellito es más poderoso Aquí podemos apreciar como... Es un espantador Espantamorra Chutu Las manos están enamoradas de un güey Las cinco Las cinco Son quintillizas Y el güey es como su maestro, ¿no? Es como su compañero Pero es su tutor Entonces, está... No, no... No me suena tan... Tan... Pero es tan bueno para la salud No sé, como... No es normal No es algo normal ¿Estamos de acuerdo? Sí, no No, y son quintillizas O sea, que todas se parecen No, no es normal que el güey no se las eche Sí Ya se las debió haber echado Aquí en exclusiva Bueno, que aquí nos comenten ¿Cuál es su quintilliza favorita? ¿De qué anime? De las quintillizas ¿Así o no? Sí Bueno, ¿quién es su quintilliza favorita? Sí La mía es Mico La mía es Mico Yo quiero que se quede con Mico No, a Mico es la mía chafa Las chidas ni no Ah, también Yo no la he visto Pero por lo menos sé quién es No sé el nombre Pero de vista sé quién es la Con... Se fue ya Digo, con quién se queda Si fueras coleccionista ¿Cuánto podrías gastar al mes en figura? Si fueras coleccionista ¿Cuánto? No sé ¿Cuánto te destinarías y dirías Güey? ¿Eso es lo único que voy a gastar? ¿O no tendrías límite? Yo siento que de verdad Sería tan adicta Que no tendrías límite para comprarlo O sea, es como Güey Lo que me llega Es que es que me O sea, no sé O sea, si me pides Que piense como coleccionista Pero no lo soy La neta, entonces ¿Cuánto? O sea, Juan No sé Porque lo que yo haría O sea, en vez de comprarlos Es como York Y tenerlos ahí en las cajas O sea, los compraría Para sacarlos de las cajas Y montar escenarios completos ¿Viste esos juegos de mesa En la Mega XP? Que son juegos de mesa Como maquetas de arquitecto Ah, sí O sea, que tienen el pastito Y todo Mandaría a hacer maquetas Así, por ejemplo El planeta Namek Y pondrías el muñeco Ajá O sea, mandaría a hacer El planeta Namek Con las montañitas de piedra Las palmeras Y ahí montaría A Freezer En una posición específica Y a Goku Ay, puedo poner Así de Y montaría otro escenario Con Dependiendo de los que me gusten Por ejemplo Uno sería definitivamente Freezer contra Goku Eh, otro ¿Pondría el torneo? Adrián Pondría a A Videl Contra ¿Cómo se llama? Mil Este Es Popoy Cuando se está dando En su madre Ajá Mandaría a hacer el torneo De La que hacía Mr. Satan ¿No? El torneo de artes marciales Llevar el coleccionismo A un nivel Ajá Eso es lo que Dios ¿No? Tendernos en cajas Están gordos Me encanta que el viduque Está de fondo Sea de la cumbia Córtalo Acción Acción Es de la banda Bieloros Eximperiptus Serquetsevipsivdugagat William Sarsuro Mejor conocida como Eximperiptus Del 2009 ¿Ah sí? Dime de qué logo Es esta banda Eso ni siquiera es un logo Es más bien un sofá de cuero Todo agritado Bueno Así es como Gigi se aprendió El nombre de Eximperiptus Estoy sudando No lo notan Pero estoy sudando A ver Otra cosa Comenten ¿Quién creen Que es más espantavieja Mira Hace rato que Ron Estaba dando mis instrucciones Lo hizo muy bien Entonces yo siento Que este papel Debería haber sido para él Porque soy el director Pendejo Tengo que saber como No siempre te salen hermano Es como Tú dame la actuación O sea es como Muy cierto Si lo hubiera hecho bien Si Si lo hubiera hecho bien Creo que también Pudiste haber hecho Un gran papel A lo mejor es Nato Gracias Soy actor O interpretar A ver Del método Ajá Solo me concentro A ver Lleven creciendo Soy Jordi Lleven creciendo 21 años Jajajaja